La provincia de Santa Fe es una provincia muy extensa, muy grande, muy rica y en lo que hace a turismo tiene la ventaja de que tiene propuestas turísticas todo el año. Tenemos una costa sobre el Paraná de más de 800 kilómetros, donde el Paraná va mutando y va dando distintas posibilidades de disfrute, ya sea tanto paisajísticas como recreativas, como deportivas, la pesca, el avistaje de aves, la navegación. La provincia tiene en lo que hace al turismo específico, por ejemplo, del turismo de reuniones, tiene dos ciudades muy importantes que son Rosario y Santa Fe. Las dos ciudades están rankeadas a nivel nacional y en el ranking ICA a nivel internacional como ciudades de eventos. La provincia es tan rica que nosotros desde el turismo estamos aprovechando esta impronta productiva que tiene la provincia y estamos desarrollando paquetes turísticos en base a la producción que tiene la provincia. Por ejemplo, en la zona centro de la provincia, que es la cuenca lechera más importante del país, ahí estamos desarrollando un programa que tiene mucho éxito que se llama la Ruta de la Leche, donde los turistas pueden recorrer una serie de comunas, municipios, etcétera, visitando tambos, establecimientos donde se fabrican queso, donde se fabrican dulces. Y ha ido creciendo en este desarrollo de esta cuenca, de este aspecto turístico de la cuenca lechera, ha ido creciendo cada vez más hotelería, hotelería de nivel, hotelería de distinto tipo, hotelería de turismo rural, etcétera, lo que hace que uno pueda a veces, aparte del paisaje, desarrollar otros elementos para construir turismo. La pesca es un tema muy importante, se han desarrollado muchas cabañas a la vera del río, complejos de cabañas para la pesca. Y otra cosa que es muy importante que tiene nuestra provincia, que son las fiestas populares. La provincia de Santa Fe tiene más de 300 fiestas populares, muchas de ellas ligadas a la gastronomía, muy ricas, porque como es una provincia que se ha conformado con afluentes inmigratorios de distintos países, sobre todo europeos, hay muchas tradiciones en los pueblos, en las comunas, que hacen a de dónde venían los inmigrantes. Es una provincia que no se agota en el paisaje que lo tenemos con creces con el Paraná, sino que es una provincia con un gran impulso, un gran impacto histórico, cultural, y esto de la unión de razas que se expresa en casi todas las fiestas de las colectividades que hay en toda la provincia. Rosario es una ciudad ideal para hacer turismo urbano, porque es una ciudad muy bonita, que también tiene un paisaje espectacular frente al Paraná, pero también tiene, como vos bien decías, mucha cultura, mucha historia, hay complejos culturales realmente de primer nivel, hay mucha propuesta de turismo para los chicos en la ciudad de Rosario, justamente acabamos de certificar las normas de turismo familiar con siete establecimientos que han distinguido, porque realmente hay una preocupación por atender a los chicos. A veces decimos, hay más propuestas para chicos que para adultos en la ciudad de Rosario, pero como bien decías, lo cultural, lo artístico es lo que prima en nuestra ciudad. ¡Gracias!